Decks de farmeos para Jim Crocodile, video rápido, recordatorio, se desbloquea el día 21 a las 00. Primer deck, tal vez el mejor, Claudianos, sonrisa del hada para poder aumentar tus puntos de vida con varios robos de hadas, que son casi todo el deck que tenemos. 9 monstruos que no pueden ser destruidos por batalla, más 9 cartas para que no pueda recibir ningún daño de batalla. Como final, sacrificar los 3 monstruos para invocar al dragón al lado de Ra, sacrificar todos tus puntos de vida que has aumentado y atacar a cualquier monstruo. Una carta también para poder aumentar tus puntos de vida, estoy poniendo la más barata para poder hacer los decks lo más barato posible. Otras opciones son Deseo Solemne o la más óptima, Vaca de San Antonio. En caso de que sientas que necesites más velocidad, puedes ir quitando una carta para no recibir daño, luego un monstruo y así sucesivamente, e ir metiendo cartas para robar, como Buena Admin, Carras o Legado al Yatagarazo. Segundo deck, deck de Yuvel. Igual, 9 cartas de Yuveles para poder empezar bien siempre con la habilidad de Me llamo Yuvel, puedes cambiar los Yuveles más avanzados por un Yuvel más pequeño. Y también tratar de tener 9 cartas para poder destruir. Aquí estoy poniendo 2 de cada uno, debido a que es lo barato, bueno, lo que pueden comprar con una sola estructura de Yaksha, en Moco como se llama, Regreso de los Reyes de Fuego, tienen 2 copias de cada una de estas cartas. De preferencia, no usar las Islas, ya que tiene cartas para destruir tanto carta de magia como carta de monstruo. Entonces, para evitar que uses las dos al mismo tiempo y que tengas que invocar al segundo, digo al tercero, y luego te destruye al tercero también, preferimos no usar esto. De todas maneras, casi siempre nada más destruye una sola cosa a la vez, así que no habrá ningún problema. Si te destruye este, puedes sacar al tercero y luego volver a poner al segundo. Vale, en caso de que no estén usando dos Islas, poner también el Exilio del Perverso para poder destruir a tu segundo Yuvel, y turno final, poder tener al tercer Yuvel en campo, invocar al dragón de montaje, y luego dárselos con el Espía de Shien, atacar al mismo dragón de montaje con tu tercer Yuvel, listo. Así es como se vería el deck más óptimo, aún siendo Free to Play, obviamente si tienes brujas o sangan, también las puedes meter, ya que esos son como si fueran tus monstruos destructivos o tus Yuvels. Tercer, último y el favorito de muchos, el deck de magas. Bueno, se habla prácticamente con cualquier personaje, y el punto de ellas es invocar a Vaya o a Choco, para poder acelerar al deck lo más posible. El apunente casi nunca quiere atacar, ya que sabe que puede revivir, y luego partir a la mitad de ataque, y bla bla. Turno final, se invoca al Mago Quinteto, usando 5 monstruos diferentes, Spellcaster, destruye todo, luego invocas de manera normal, Vasallo, con doble ataque unido, y listo, GG's, tienes tu farmeo. Si quieren ver alguno de los duelos, les dejaré el enlace al anterior video, este simplemente es un video recordatorio, un video rápido, que espero les guste, déjenme ustedes en los comentarios, que les pareció. Bueno, para que sería todo, muchísimas gracias por haberlo visto, nos vemos en la próxima, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!